Extraño su forma de ser Y esa sonrisa que me hacía mi propio ser perder Ay no, 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 su mirada me cautiva Y de sus besos no se diga, no Lentamente en sus brazos me enamoré Ven y sedúceme, lento caliéntate Que yo te quiero ver, desnuda otra vez Ven y sedúceme, lento caliéntate Que yo te quiero ver, desnuda otra vez Y así, así, me envuelve en ti Y no sé qué me pasó, baby Tu mirada me enlotiza Tu aroma que me friza Y tu cuerpo que me hechiza Ay no, no, me enamoré de ti Así, así, me enamoré de ti Así, así, dentro baby Y muy dentro de ti Tú lo sabes baby Y no, no, no lo pienses Ven y sedúceme, lento caliéntate Que yo te quiero ver, desnuda otra vez Ven y sedúceme, lento caliéntate Que yo te quiero ver, desnuda otra vez Lentamente voy a hacértelo Sentirás sin pena mi calor Sin pena yo te haré el amor Siéntelo, mi calor Sin pena yo te haré el amor Siéntelo, mi calor Sin pena yo te haré el amor Siéntelo, mi calor Y así tú Recordarás mis besos y mis abrazos Cuando, cuando no tengas a nadie más En tus sueños me llamarás Pero tal vez será Y muy dentro de ti Tú lo sabes pedir Y no, no, no lo pienses Ven y sedúceme, lento caliéntate Que yo te quiero ver, desnuda otra vez Cronos y Baxter Oye It's bad Cronos The Root Boy El Ae El Artesano, baby The Art For One, baby Disfruta la pista Tú lo sabes 30, 30 Records Oye Caliéntate ¿Sabes lo que es esto? First Class Music Alright Corta